que tal señoras y señores gusto en saludarlos creo que ya teníamos un buen ratito de no subir vídeos ni nada por el estilo pero como todos ustedes sabrán pues tuvimos el evento de colisio manía este y creo que no nos agotó todo el tiempo principalmente de poder estar haciendo diferentes cosas de poder estar realizando vídeos y demás pero creo que el día de hoy pues por fin tenemos un buen tema para platicar y aparte de un buen tema este poder platicar enlazarnos telefónicamente con uno de los que ha sido también dueño de las noticias de las últimas semanas para nosotros es un orgullo regiomontano algunos de ellos les fascina su estilo otros no están de acuerdo al 100% con el estilo que maneja pero el hecho de que no estén de acuerdo no quiere decir que ellos también lo cataloguen o lo dejen de catalogar como uno de los dos mejores luchadores que encabezan la lista de lo que nos ha dado esta última generación de la lucha libre regiomontana el primero de ellos que está disputándose ese lugar es el caifán y el segundo de ellos que está disputándose este lugar es rey hechicero luchadores que han tenido a lo largo de los últimos años la oportunidad de representar a monterrey con su lucha libre con un estilo clásico con un estilo recio con un estilo a ras de lona con lucha libre de verdad con lucha libre como nos gusta que es así como el público lo ha definido hechicero ya tiene un par de años que incluso emigró de la ciudad de monterrey a la capital de la república mexicana que incluso labora con el consejo mundial de lucha libre y creo que los regios no es la primera vez que lo digo cuando estaban aquí ni siquiera los apoyaban como se debía pero ahora que hechicero está en el consejo mundial es mister hechicero que le ponemos casa al señor aquí en la ciudad de monterrey al final así es la afición regiomontana cuando están aquí no los apoyan y cuando se van ahora sí quieren que los traigan ahora sí porque se fueron ahora sí yo siempre confía en ellos y así somos aquí en monterrey lo importante de todo no es ni siquiera la afición lo importante de todo es que rey hechicero del último año ha tenido unos súper meses lo hemos visto ya en japón llegó a pisar la tierra del sol naciente japón enfrentó incluso a joshin laiger que incluso joshin laiger acaba de luchar en el bola de pro wrestling guerrilla y ahora se da a conocer la noticia de que es uno de los tres representantes que va a tener el consejo mundial de lucha libre para el intercambio de luchadores que está teniendo con el ring of honor una de las mejores compañías a nivel mundial una de las mejores compañías del circuito independiente en los estados unidos de donde han seguido muchísimos luchadores vamos a ver si podemos localizar al rey hechicero para poder platicar con él sobre esta gira no principalmente sobre esta gira que va a tener por allá señor hechicero cómo está buen día está ocupado o puede hablar hola gusto en saludarlo señor pues de verdad que platicamos creo que fue a inicios de año con el tema de su viaje que hizo por japón de la lucha que muchos estuvieron platicando de joshin laiger pero creo que la semana pasada se da una súper noticia porque hechicero es considerado por el consejo mundial para viajar al ring of honor una de las mejores empresas a nivel mundial y nos gustaría saber a nosotros acá en monterrey cómo toma esa noticia cómo va todo con ese viaje bueno me tomó sin duda me tomó de sorpresa contento yo siempre me lo he propuesto yo quiero presentar no solamente al consejo a la lucha de montana en muchos lugares lo que este año ha sido muy bueno ya me tocó estar en japón ahora el ring of honor fue directamente de algo que me llena de satisfacción es que fue directamente río honor quien hizo la elección de luchadores y pues bueno una tercia fuera de lo común con diferentes características último guerrero con un servidor pero lo importante lo que me motiva es que ellos fueron quienes son la selección y me incluyeron cómo toma esta noticia re hechicero este estos últimos meses yo creo que han sido de mucha actividad principalmente hay algo que yo voy a ser bien honesto yo lo veo de esa forma creo que lo he expresado varias veces a mí no me gusta que rey hechicero y entiendo que es la arena méxico pero a veces no esté puesto en lugares estelares eso es algo que a mí no me gusta pero creo que este tipo de oportunidades dejan atrás todo ese tipo de situaciones no el hecho de ser considerado para irse a japón el hecho de ser considerado para ring of honor creo que deja atrás todos los demás temas por ir a cumplir sueños y representar la lucha mexicana y bueno hay que ser sinceros a mí tampoco tampoco me gusta yo me propuse llegar a la capital a consolidar mi nombre a nivel nacional a posicionarme como un luchador importante respetado por los compañeros respetado por el público sobre todo con mucha creibilidad más allá de ser famoso me interesa mucho con creibilidad que creo que es lo más difícil en este ambiente pero bueno a final de cuentas tenemos que comprender a final de cuentas a la hora que la lucha libre pasa a ser una industria y modelos de negocio yo soy un modelo de negocio para el consejo mundial que tal vez no estoy jugando pero genero para ellos genero porque me toman en cuenta en las cuentas para este tipo de oportunidades estoy constantemente trabajando ellos en la agenda en una agenda personal la agenda del consejo pero bueno son modelos de negocio que lo lo tomo mi entiendo mi papel en este momento dentro de la empresa me siento cobijado me siento protegido me siento con la carga de trabajo que me otorgan muchas actividades me asignan muchas actividades el consejo mundial es una empresa que tiene muchos convenios muchos patrocinadores que activen al turista culturales comerciales que constantemente me requieren pero bueno ahí estamos esperando yo soy un activo del consejo mundial y de la forma en que ellos me quieran explotar ellos disponibles y por supuesto que no quito el rellón y quiero cumplir mi meta de que yo me propuse llegar a hacer este la rica en esta arena en esta empresa y yo sé que pronto tal temprano el trabajo se va a reflejar ya llegamos al segundo a la segunda parte de este 2016 como lo puede resumir el rey hechicero hasta este momento bien creo que hay dos partes creo que es algo 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 que me llene mucho de satisfacción es que hechicero rey hechicero básicamente son dos carreras a la par a que me refiero con esto que dentro del consejo mundial soy uno y también me consigue me ha ganado un lugar importante en el sector independiente tanto así que siguen estando vigente los dos personajes rey hechicero como hechicero es difícil es difícil creo que necesito independiente son los elementos del consejo mundial que más es requerido y pues bueno que empezó un año positivamente con la gira fantástica manía llegando fue difícil porque fueron siete semanas sin luchar por lesión y a partir de ahí empezó fue que se cambió el trabajo por la misma lesión pero bueno poco a poco empezar el ritmo de trabajo los compañeros nuevamente me empezaron a llamar a confiar en mí y pues bueno recibiendo oportunidades y aprovechándolas creo que esa es la clave no que dicen que no hay que estar no hay que prepararte para cuando llegue el momento sino tienes que estar preparado para cuando llegue ese momento y es lo que me toma precisamente un preparado físicamente, luchísticamente, técnicamente este llamado a ring of honor luchísticamente hablando y lo he platicado con el negro casas, con el negro navarro consideran a rey hechicero como un innovador o una nueva generación de la lucha clásica me imagino que rey hechicero también lo puede ver de esa forma y aquí en Monterrey muchos que les gusta la raza de lona como charles lucero también lo consideran de esa forma ir a ring of honor, incluso yo creo que ya lo vivieron por Japón es hablar de luchadores que ahorita mezclan la japonesa, la mexicana y la estadounidense ¿con qué mentalidad va rey hechicero hacia ring of honor? de poner al 100% la lucha mexicana, de tratar de mezclar de todo un poco ¿cuál es la visión de hechicero para este viaje? bueno, creo que aquí también de repente a veces me encasillan un poco en mi estilo yo les aseguro que si ven un video del 2014 de rey hechicero, de hechicero el que estuvo en la final de Busca a un Ídolo y ven un video actual de hechicero no, no, no hablo solamente del cambio en la vestimenta, en la máscara sino en la misma actitud arriba del ring, en el desenvolvimiento del personaje creo que por sí importante ponemos a para arriba un bien creerte tu personaje y empezar a desarrollarlo creo que son las diferencias entre un mar y cientos de luchadores que hay lo que te va identificando pues, todos los luchadores, la lucha libre es muy vasta pero hay movimientos muy clásicos, muy comunes entonces, muchos luchadores repiten movimientos, repiten llaves pero cuando tú plasmas, lo vas a encontrar, identificar tu estilo y transmitirlo a la gente, eso es lo que te va haciendo diferente y bueno, pues creo que si se fijan, la gente que ha visto en el luchador últimamente ya no sube un hechicero tanto de llaves ya no sube un hechicero más de movimientos o de castigos claro traigo ahorita un rodillazo impresionante que me funciona súper bien y conecta mucho con la gente no sé, si ya pues es un Instagram en México o en el match con el Soberano con el Soberano, exactamente sí, sí, ese rodillazo me está funcionando impresionante y es lo que estoy haciendo el mismo conjuro, es una llave, es el famoso conjuro, es el famoso volantín con la quebradora entonces, he estado, trato de estar mezclándolas como les digo, no me interesa ser un luchador el gran luchador de mucha popularidad me interesa hacer click con credibilidad y entonces, pues ese trabajo mi reto cuando llego acá es cómo adaptar o comercializar mi estilo dices la palabra cuando estás en una industria cómo comercializarlos sin abandonar mi esencia mi ideal, mi filosofía dentro de la lucha libre que es el de respetar la lucha clásica y el de estarla innovando de estarte preparando de estar creando que para mí es importante eso estar creando constantemente y pues bueno, creo que esa sinergia de movimientos, de llaves, de castigos pues bueno, es lo que trato de plasmar actualmente y bueno, pues con esa idea voy voy a mostrar mi repertorio creo que en Japón lo hice bien recibimos los comentarios y aunque por el momento solamente es una fecha que está confirmada para Rhin of Honor que es la primera eliminatoria de este torneo de tercias que es el 29 de octubre pues espero que de ahí seguir avanzando y si no me equivoco el 2 de diciembre es la siguiente etapa y pues también esperamos estar presentes Perfecto Hechicero, muchísimas gracias ¿Hay planes de venir a Monterrey antes de que acabe el año? Pues a mí me encantaría a mí me encantaría pero pues bueno yo estoy puesto para el promotor que me quiere invitar todos me hablan para preguntarme cuándo voy a ir a visitar y por la mano es difícil sí, sí, sí es algo el trato no es poco el tiempo que voy a Monterrey además de que cuando voy es entre semana que son días más flexibles en cuanto trabajo y pues bueno voy a trabajar voy a visitar a mi familia la verdad tengo de calidad lo que quiero darles y pues bueno cuando me hablen para trabajar yo encantado mi gente está disponible y bienvenido ok, y también no olvidar que WWE está poniendo mucho los ojos en la gente del Consejo Mundial primero se hablaba de que Rush se iba se fue a la sombra se habla de que la máscara se va máscara dorada ¿por qué no pensar que después en un futuro pues Hechicero pueda ser de los que también represente a México en WWE ¿no? ahorita que WWE está interesado sobre el tema del Consejo Sí, bueno yo siempre lo he cerrado mi prioridad principal y lo que todo el menlón y donde me interesa regresar es a Japón ok pero bueno sí, sí, sí pero bueno básicamente a ir a WWE es una excelente oportunidad es una excelente plataforma sobre todo creo que hay millones que logran posicionarse en WWE pues aseguran muchas cosas dentro de tu vida y tu futuro y efectivamente creo que ahora el estilo que está adaptando esta empresa te presta mucho para el estilo japonés para el estilo mexicano y pues bueno creo que no son tontos lo principal y a los que les interesa cada vez abarcar más mercados y en estar jugando de la Oco de Siente Mexicana pues es cada vez penetrar más en este mercado y pues bueno obviamente que los compañeros que están siendo requeridos ya lo sabemos son muchores de excelente calidad y pues bueno cuestión de que ellos empaten su estilo con lo que requiere la empresa y pues desearles todo el éxito igual ahora a Gran Metal y a Máscara Horada que está en la semifinal de un torneo que mucho realce por el tipo de show que fueron invitados y pues bueno todo el éxito del mundo para él y creo que si es llamado o no más allá de que deja el Consejo Mundial o de que va a tener que sea competencia o como quieran llamarlo pues es una plataforma para él y pues bienvenidos felicidades y todo el éxito del mundo muchísimas gracias Hechicero le mandamos un fuerte abrazo y nos vamos a ver próximamente claro que sí es toda la hora y cuando gusten ya saben me pueden llamar si es requerido yo encantado igualmente a toda la gente de Monterrey les mando un abrazo un saludo y para ustedes es un éxito del mundo gracias igualmente abrazos bendiciones hasta pronto hasta luego hasta luego Hechicero en la ciudad de Monterrey el 23 de octubre el 23 de octubre aniversario número 61 de la Catedral de la Lucha Libre en la ciudad de Monterrey la Arena Coliseo hay sorpresas para el 23 de octubre cuando se van a enterar el día 3 el día 3 de octubre o sea pasando a héroes inmortales se van a enterar de cuál va a ser el aniversario de la Arena Coliseo hasta la próxima bye